Sí, señor presidente. Número 21 en tablilla, se da cuenta de recurso de apelación número 277-2023. En este caso es una apelación de un auto que se declaró infundada a las excepciones de perquisición de la acción penal. Se encuentra presente la voz de Carlos Villafuerte Alba, defensa técnica del imputado recurrente, Guido Águila Grados. También se encuentra presente el imputado recurrente y a la vez asumir su propia autodefensa, el doctor Iván Noguera Ramos. Se encuentra presente el representante del Ministerio Público, en este caso el doctor Iván Quispe Mancilla. También se encuentra presente el representante de la Procuraduría Pública en Delitos de Corrupción, el doctor Roni Fernández Vázquez. ¿Roni? Roni Fernández Vázquez. ¿Dónde está Roni Fernández Vázquez? Muy bien, vamos. Señor presidente, disculpe, también debo dar cuenta que mediante escrito presentado en la fecha, el investigado Iván Noguera Ramos solicita se declare extinguida la acción penal por perquisición. Esta excepción, ¿cuál es el incidente de qué es? Esta es una apelación de un auto que se declaró infundadas las excepciones de prescripción de la acción penal. Es prescripción lo que se está analizando. Se tiene presente para decidir en su momento. Muy bien. Empecemos, señor presidente. Primero el doctor Carlos Villafuerte Alba, por el doctor Aguila. Lo escuchamos, señor doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia. Señores magistrados, interponemos el presente recurso de apelación contra la resolución número 3 de fecha 29 de agosto del 2023, que declara infundada la excepción de prescripción deducida y solicitamos a su judicatura que, en mérito a los alegatos que pasamos a exponer, se revoque la resolución venida en grado y, reformándola, se declare fundada la excepción de prescripción deducida a favor de mi cliente, Guido Águila Grados. La resolución en materia de apelación nos causa un profundo agravio, pues se pretende que se mantenga la acción penal vigente sobre hechos calificados como patrocinio ilegal, los cuales, bajo los alcances de la ley 31.751, habrían prescrito el 30 de enero del 2022. Asimismo, la resolución venida en grado interpreta de forma errónea la aplicación de la ley 31.751 en el sentido de su naturaleza procesal y permite que Fiscalía haya realizado actos procesales sobre un tipo penal que habría prescrito antes de su recalificación y, asimismo, permitir que la recalificación típica, a pesar que el delito habría prescrito antes de la variación de la calificación jurídica de los hechos. Señor magistrado, sobre la imposibilidad de amparar la excepción de prescripción por cuanto existía previamente una recalificación jurídica. Sobre ello, señores magistrados, debemos precisar que cuando Fiscalía decide variar el tipo penal perseguido de patrocinio ilegal, la acción penal ya habría prescrito. Conocemos bien que para formalizar la investigación preparatoria se debe verificar que la acción no haya prescrito conforme lo establece el artículo 334 del Código Procesal Penal. Por ende, señores magistrados, dicho requisito debió ser observado por el fiscal al realizar la recalificación. La prescripción de la acción penal opera de pleno derecho cuando transcurre el plazo de la ley establecida para cada delito. De pleno derecho, señores magistrados, implica una consecuencia jurídica por ministerio de la ley sin que requiera acción o instancia de parte. Este de pleno derecho es independiente a la voluntad de las personas y sin requerir un cumplimiento de formalidades previas. Es decir, que se debió declarar la prescripción de la acción penal de oficio. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución, establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la observanza del debido proceso y la tutela jurisdiccional. En consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia, está obligado, señores magistrados, a observar los principios, los derechos y las garantías que la norma fundamental establece con límites al ejercicio de las funciones asignadas a cada autoridad. Y en ese sentido tenemos que ya sea el Ministerio Público o el juez de garantías quien al advertir que el plazo de investigación dispuesto por la ley para el delito de patrocinio ilegal, ya habría prescrito, debió de oficio haber declarado la prescripción. Ahora bien, señores magistrados, sobre la ley 31.751, la suspensión del plazo de prescripción por la investigación preparación tiene naturaleza material. Ese es cierto, a pesar de encontrarse previsto en el Código Procesal Penal. Lo que ha sido esto desarrollado, señores magistrados, en la casación 753-2021 Piura y la casación 1610-2021 Arequipa. En ambos pronunciamientos, señores magistrados, se ha señalado que la suspensión se aplica desde la puesta en vigencia del Código Procesal Penal y no desde la formalización de la investigación preparatoria. Por tanto, en aplicación de la retroactividad benigna de la ley penal, esta modificación de naturaleza material es plenamente aplicable de manera retroactiva a los procesos en trámite por ser más beneficiosos para los investigados, independientemente de cuándo se solicitó la formalización de la investigación preparatoria o si actualmente sigue en vigencia. Si bien es cierto, señores jueces supremos, que la ley 31751 entra en vigencia al día siguiente de su promulgación, no es menos cierto que al ser de naturaleza sustantiva, se puede aplicar esta ley para hechos anteriores a su vigencia, al alcanzarse para ello la retroactividad de la ley penal por ser más favorable al reo, bueno, en este caso, al investigado. Entonces, señor magistrado, tenemos dos conclusiones muy importantes que tenemos que resaltar. Que la prescripción se da antes de la recalificación de los delitos y cuando se aprueba la recalificación de la ley 31751 ya estaba vigente. Es decir, cuando se hace fiscalía hace la recalificación del tipo penal, esta ley 31751 ya estaba vigente y se debe tomar como fecha la aprobación de la disposición fiscal y no la emisión de la disposición como fecha. ¿Qué nos pide, señor? Por esas consideraciones... Sí, señor magistrado, con su venia, por esas consideraciones solicitamos que se declare fundada la presente apelación y en consecuencia se revoque la resolución venida en grado y reformándola se declare fundada la sección de prescripción. Muchas gracias, señor magistrado. Usted, muchas gracias. El señor doctor Iván Nohera Ramos tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Doctor César San Martín Castro. Viene en apelación a su digna presidencia mi solicitud de prescripción de dos hechos que el juez Checley no ha declarado fundada. Este error del juzgado se debe a que ya hace muchos años ha prescrito. ¿Por qué? El primer hecho es el convenio de Telesub de prácticas preprofesionales con Telesub y la Universidad y la Corte Superior del Callao. Hecho ocurrido en el 5 de enero del año 2018. Convenio gratuito. Y que el patrocinio ilegal tiene como máximo una pena de dos años. Ya hace varios años que ha prescrito. Y la fiscalía parece que no se ha percatado. El segundo hecho de patrocinio ilegal también fue calificado por la fiscalía como patrocinio. El día 4, estamos hablando de febrero, 4 de febrero del año 2018. 5 de febrero, perdón. 5 de febrero del año 2018. En este caso también ya han pasado más del tiempo que establece la ley. ¿Y por qué digo esto? Siendo dos años, el plazo máximo se debe tener en cuenta la prescripción extraordinaria, que es dos años más la mitad del 50% son tres. Y el tema de la suspensión de la prescripción que se dio a través de la ley 31.751 es un año. Entonces, tres más uno son cuatro años. Y en el primer caso ha prescrito el 5 de enero del 2022. Y en el segundo caso, perdón, el primer caso ha prescrito el 5 de febrero del 2022. 5 de febrero del 2022. Ya terminó hace tiempo. Y el segundo caso, de contratación de Wilán Franco como personal jurisdiccional de la segunda sala transitoria de la Corte Suprema ha prescrito el 4 de enero del 2022. Así es. Hace mucho tiempo. Y digo todo esto porque el fiscal emite una disposición para que se convierta a los delitos más graves una recalificación más grave. Pero, como todos lo sabemos, el fiscal no dirige el proceso penal. El que dirige es el juez, el Poder Judicial, el fiscal solamente es un sujeto procesal, nada más que eso, al igual que un imputado, pide, solicita, pero decide el juez. Y de eso todos estamos de acuerdo. Que, como decide el juez, recién el 17 de julio del 2023 se emitió la resolución aprobando el requerimiento fiscal. O sea que a partir del 17 de julio del 2023, mucho tiempo después de la ley 31751 de mayo, y estamos hablando acá julio, recién el juez le da valor, acepta, aprueba este pedido. De ahí para adelante puede suceder todo lo que uno quiere. Y esto porque el Poder Judicial es la autoridad, no es el fiscal. El fiscal es solamente parte de un proceso, como repito. Esto es base al principio de judicialidad, es una decisión que corresponde exclusivamente al juez, a la garantía de defensa, que corresponde al juez, al debido proceso, a la independencia judicial, a la motivación de las decisiones que lo hace el juez, al control de la imputación que lo hace el juez, a la protección de los derechos del imputado que también lo hace el juez, a la legalidad, porque así está establecido en el inciso 6 del artículo 450 del Código Procesal Penal, y a la seguridad jurídica que da pues un poder judicial, independiente, transparente, como todos lo deseamos. Entonces, estamos hablando de la fecha 17 de julio de 2023 que ya se recalificó a delitos más graves. Pero bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Que la Constitución dice claramente en el artículo 103 que ninguna fuerza tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando es favorable al reo. En este caso, hay que regresar al año 2022 porque 18, 2018, más los cuatro años es 2022. Uno prescribió en enero de 2022 y otro en febrero de 2022. ¿Por qué tenemos que retrotraer? ¿Por qué lo más favorable al reo? Porque todos estamos, salvo que digan que no, pero yo considero que si hay un Estado de Derecho, un poder judicial autónomo independiente, está en la Constitución la retroactividad benigna. Lo dice el 103, lo dice el inciso 11 del artículo 139 de la Carta Magna que se debe aplicar lo más favorable al reo. Lo dice el Código Penal en la aplicación temporal establecida en el artículo 6. Lo dicen todas las normas. Entonces, esta ley 31.751 vigente del 26 de mayo del 2023 tiene efectos retroactivos porque así lo dice la Constitución en los artículos que acabo de mencionar. Pero hay algo que me, que debo decirlo. No es solamente porque la Constitución establece lo más favorable al reo y que es retroactivo y que hay que regresar, sino porque desde esa fecha, desde el 26 de mayo del 26, doctor César San Martín, hay 12 expedientes, señor presidente, 12 expedientes, consulta 14 de 2023 nacional, recurso en unidad 15 de 32, recurso en unidad 11 de 65 de 2022, recurso en unidad 159 de 2022, extradición activa 42-23, recurso en unidad 12-45 del 2022 Lima Sur, apelación 48 de 2023 oficiales. Luego, la primera casación en el caso de la ley 31-751-387-2022, expediente 1-2014-2056, recurso en unidad 6-86-2022 Lima Este, apelación 8-2023 de la Corte Suprema en un caso muy polémico y muy controversial en los medios de comunicación de tráfico y licito de drogas de políticos que no voy a mencionar que se favorecieron con esta ley, recurso en unidad 6-86-2023 de Lima, 12 expedientes con decenas de procesados que se acogieron retroactivamente a la ley 31-751. Además, el Tribunal Constitucional ha validado la ley 31-751 en tres sentencias que son las siguientes, expediente 0-35-80-2021 del TC que dijo que las resoluciones administrativas no pueden modificar los plazos de prescripción al no tener rango de ley, otra sentencia del Tribunal Constitucional 00-985-2022 del TC que dijo que el juez no puede mediante decretos de urgencia modificar el plazo de prescripción la tercera sentencia del Tribunal Constitucional 0-10-63-2022 que dijo que el plazo de prescripción de la acción penal no puede ser modificativo vía decreto de urgencia resolución administrativa o criterio judicial interpretativo. La máxima instancia del control de constitucionalidad del TC con tres sentencias a favor. O sea, son dos expedientes, decenas de procesados, muchos políticos, todos favorecidos con esta ley. ¿Y yo por qué? ¿Por ser antipático? No. El acuerdo plenario de diciembre del 2023 para inaplicar la ley está muy bien, perfecto, no es que esté hablando de mi contra, pero es diciembre de 2023. Ya el Tribunal Constitucional este año ha validado la ley 31-751. Además, si queremos contradecir al Tribunal Constitucional, todo se puede, es el Perú, este acuerdo plenario es tardío porque ya en diciembre de 2023 decenas de procesados se favorecieron, muchos políticos se favorecieron, se archivaron por prescripción y no solamente estos expedientes que he mencionado, 12 con número y fecha y todo, sino también las tres sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué si tengo igual razón, igual derecho, igual momento, por qué no se me va a aplicar la misma ley que en su momento se aplicó para políticos, para otras personas y quedaron con lujo de detalle los números de expedientes? En este caso, como yo pienso que estoy en un estado de derecho, bueno, tiene que ser así, se tiene que aplicar retroactivamente como ocurrió con esta docena de... ¿Pulminó su tiempo? Sí, no, termino diciendo, presidente, que se me aplique igual que a todos los demás porque tengo el mismo derecho, nada más, señor presidente, perdónme usted. Gracias, presidente. El Ministerio Público, doctor Iván, no sé qué más. Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días, señores magistrados, con todas las personas presentes. En este caso, señores magistrados, ha existido un pronunciamiento de esta sala suprema en un caso similar planteado por otro procesado en la misma carpeta fiscal. Se trata de la apelación 278-2023, en la cual, esta honorable sala determinó que había que considerar que la disposición 127 de fecha 27 de abril de 2023 recalificó los hechos a tráfico de influencias y cohecho activo específico. Y que al deducir la excepción, los procesados de prescripción, mencionando al delito de patrocinio indebido, este ya había sido recalificado a delitos cuyos termos de pena indican que solo considerando el plazo ordinario, la causa no ha prescrito. Esto por cuanto el cohecho activo tiene una pena, un extremo máximo de pena de ocho años. Y es evidente que en 2018, los ocho años, aún no ha prescrito la acción penal. A ello se agrega la duplicidad por ser un delito contra la administración pública, lo cual, y el plazo ordinario de prescripción, con lo cual quedaría más palmariamente demostrado que no ha prescrito la acción en este caso. La defensa cuestiona la validez intrínseca de la disposición de recalificación ciento veintisiete del año dos mil veintitrés. Por esto último, ya en la apelación dos siete ocho mencionada, esta honorable sala ha reconocido que los actos que atañen a la formalización de investigación son propios del Ministerio Público y tienen la naturaleza de un acto formativo postulatorio, en tanto que la aprobación que dicta el juez, en este caso específico de la formalización contra altos funcionarios, sería parte de la función conformativa, de lo cual se deriva que se trata de un control posterior el que ejerce el juez que en su caso, en caso de ser negativo, produciría con efecto la pérdida de efectos de la misma disposición, pero que está plenamente vigente hasta ese momento. Es decir, la aprobación judicial no es condición previa sino un control posterior que no afecta a la validez inmediata del acto propio del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal, como reconoció la sentencia del TC en el caso de Anaya Opesa 41.84.2012. Este funcionamiento nos conduce pues a establecer que la acción penal no ha prescrito desde la óptica de los delitos vigentes de tráfico de influencias y cohecho a activo específico. Alternativamente, señores magistrados, la defensa pues argumenta que el delito que debe tomarse en cuenta es el de patrocinio ilegal. Sobre este punto, la apelación 238.2023 de esta honorable sala también ya ha fijado el criterio de que en el cálculo de la prescripción del delito de patrocinio tiene que aplicarse la duplicidad introducida por la reforma constitucional 3650.2017 para los delitos contra la administración pública. Consecuencia, el plazo ordinario especial en el patrocinio sería de cuatro años, respecto a que no ha sido mencionado en absoluto por las defensas. Esto produce un recálculo del plazo extraordinario a seis años. Entonces, desde incluso la óptica del patrocinio la acción penal prescribiría a los seis años que se habría cumplido en abril de 2024 fecha posterior a la recalificación de los hechos a los delitos más graves ya mencionados e incluso a la aprobación judicial que se dio ambas en el dos mil veintitrés. De ahí se sigue el razonamiento que se ha expuesto sobre el cálculo que debe hacerse con los delitos ya nuevos actuales incorporados al proceso. En consecuencia, señor magistrado, por estas razones consideramos que no existen bases fundadas para sostener la excepción planteada por las defensas y debe declararse impundada la misma conforme al expuesto. Muchas gracias. Tratándose de un auto se resolverá inmediatamente. Queda el voto y la audiencia ha culminado. Señor presidente, disculpe, falta que oralice el procurador. Ah, el señor procurador tiene luz y la palabra. Con su venia, señor magistrado. Los hechos que en el presidente de recursos se pide que sean prescritos son tres que han sido denominados mejoras laboral de Verónica Rojas Aguirre, contratos con Telesub y contrataciones de William Alan Franco Bustamante. Son hechos que en su oportunidad fueron calificados como patrocinio ilegal, pero a medida en este caso del principio de progresividad de la investigación fueron recalificados a través de la disposición 127.2023 del 27 de abril de 2023 por los delitos de cohecho activo específico, cohecho activo específico del segundo y tráfico de influencias del tercero. Esta situación, en este caso la recalificación, surgió en este caso una controversia respecto a la aplicación de la ley 31.751, puesto que la disposición 127 fue del 27 de abril de 2023, esta ley, la 31.751 fue del 25 de mayo de 2023, o sea, posterior, y luego la resolución que lo apruebe es del 17 de julio de 2023. A consideración de la defensa indican que el hecho habría prescrito y en todo caso la ley 31.751 debería ser retroactivamente aplicada a su caso, pero sucede, señor magistrado, que esta situación de la posibilidad de recalificar los hechos, en este caso por parte del municipio público, haya sido resuelto. En todo caso, existe una resolución vigente que ha indicado que esta recalificación es plausible, es correcta y está en este caso vigente a través de la Recursos de Apolación 278-2023. En este caso, ha quedado sentado que la recalificación o calificación vigente de esos hechos a la actualidad son cohecho activo específico para mejoras laborales de Verónica Rojas Aguirre, cohecho activo específico para el caso Telesub y tráfico de influencias para las contradupciones de William Franco Gustamán. El plazo de prescripción, en todo caso, señor magistrado conforme ha sido desarrollado en la resolución que se recurre a resolución 3 del 29 de agosto del 24 es el, para el primer caso 28 de abril de 2035 porque el hecho ocurre el 28 de abril del año 2018. A ello se aplica la utilidad del plazo que son 16 años más el plazo de suspensión por la ley 31.751 serían 17 años. Es decir, al 28 de abril del año 2018 se le adicionaron 17 años el plazo prescripción en todo caso, el 28 de abril del año 2035 para el caso de Verónica Rojas Aguirre. Para el caso de Telesub sucede lo mismo. El hecho ocurre, en todo caso, o sus efectos terminan el 5 de febrero del año 2018. A ellos se le duplica el plazo del delito de coche activo específico serían 16 años más el plazo de suspensión de la ley 31.751 son 17 años más. Esto prescribe el 5 de febrero del año 2035. En el último caso, señor magistrado, el hecho ocurre el 11 de enero del año 2018 por tráfico de influencias. Son 6 años de pena máxima. La duplicidad del plazo serían 12 años más un año por la sustención del plazo de un año de la ley 31.751 son 13 años. Esto prescribe el 11 de enero del año 2031. Es decir, que las excepciones deducidas no tienen sustento en atención a que primero existe una recalificación teórica aprobada por esta sala en este caso para esta sala suprema. Segundo, que han sido recriticados y los hechos han sido computados desde la fecha en que han ocurrido y conforme se ha dicho estos ocurrirían en su prescripción en todo caso en el año 2035-2 y en el año 2031 el segundo. Por esa razón solicitamos que se aclare y en fundado el pedido que se deduce. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. La causa queda al voto. La causa queda al voto. La causa queda al voto. La causa queda al voto.